Buenas noches, Zona Cero Web se acercó al set para ver Amarillo Bango. Vamos a buscar a la gente, un solo actor en escena, mucha gente detrás y hace algo increíble. Nos imaginamos a Vincent en su casa, en su casita, pintando y hablando solo o imaginándose a su hermano, a su amigo Rowling, que es un cartero, un personaje muy importante de Bango en el sur de Francia. Y bueno, en un principio hace un descargo a la sociedad, hace un descargo a la sociedad. Este pintor mantenido por su hermano, fracasado, que no vende un cuadro, que nada, que es alcohólico, demás. Entonces se enfrenta a la sociedad y empieza a despotricar. Yo soy todo esto, yo soy todo esto, y esto es lo que soy, le muestra a la sociedad. Es muy loco actuar solo arriba del escenario, pero lo más interesante es cómo parece que hay más personas arriba del escenario por más de que está solo. ¿Cómo es eso de trabajar esa forma de ver gente que no ves, porque prácticamente son fantasmas o sombras? Claro, es lo que trabajamos, digamos, la soledad del personaje. Que hay algo, digamos, un deseo de él de no trabajar solo, de no pintar solo, de generar un grupo de pintores, una comunidad de pintores. Eso quería Van Gogh, pero el anhelo ese se va desvaneciendo y queda solo. Chicos, ¿cuánto tiempo tardaron en preparar la obra? Bastante. Porque el proceso fue muy largo, porque empezamos nosotros dos solos y después se fue sumando gente. Aparte de esta idea de ser una creación colectiva, también era algo muy nuevo para los dos, de acostumbrados a trabajar con un texto que ya te marca cosas. Y fue un proceso muy largo, alrededor de dos años, un poquito más, si no me equivoco, en donde también se empezaron a buscar. Nosotros nos basamos en la correspondencia que Vincent le enviaba a su hermano Teo, que está recopilada todo en un libro que se llama Cartas a Teo. Y de ahí, leyendo ese libro y otras informaciones bibliográficas que teníamos de él, empiezan estas inquietudes. Bueno, ¿qué queremos contar? ¿Qué queremos decir de este artista? ¿Qué queremos decir de los artistas en general? Y como que la historia de Van Gogh termina siendo de cierto lugar una excusa para dejar un mensaje más allá de lo que fue su vida. Más allá de todas las cosas que vimos, porque vos aparte eres el director, sos como el que dirige la batuta dentro del escenario, pero más allá, no viéndolo de afuera, estás adentro, porque todo el tiempo le estás manejando la escenografía a él. Claro, a través de proyecciones y lo que es la música también, se busca, esto que te decía antes, estimularlo y generarle a él conflictos verdaderos teatrales en el escenario. La idea, un poco refiriendo a tu pregunta, siempre fue sacarlo de un monólogo tradicional, en donde el personaje se dirige al espectador, al público, sino la idea que nosotros teníamos es pararlo a este personaje con conflictos verdaderos, como él te decía, lo que es un enfrentamiento con la sociedad, cómo era su relación con el cartero, que es Rowling, con su hermano y con tantos otros que van apareciendo en la obra. Y era, bueno, esto, qué podía generar él solo, cómo él podía ser también los otros. Y de ahí siempre nació la búsqueda. O sea, pintores, actores, los otros tores que pueda haber, deberíamos estar unidos. Y no tendría que haber ese celo, que es lo que vos decís en la obra. Y se siente. Ahora, vos lo intentás transmitir en la obra, ¿cómo es eso de decirle a la gente, chicos, a ver, tenemos que unirnos? Ya no va más esto de estar todos por separado, unamos todos en la casita amarilla. No, yo no me puedo hacer cargo de todo lo que pasa. Yo estoy trabajando un personaje. Esto es de finales de 1800, son todas ideas que tenía Van Gogh, de generar comunidades de artistas, de trabajar en conjunto en contra del mercado de artes. Y cómo esto sigue presente todavía, de que hay un mercado que controla el arte, que dice qué se vende, qué no se vende, quién es bueno, quién no es bueno. Y en realidad, nosotros queremos decir que va por otro lado, que la función del artista es mucho más amplia y no es mercancía. Así que, bueno, chicos, muchísimas gracias por todo. La verdad que la obra estuvo muy buena, nos encantó, la pasamos muy bien. Y no te voy a decir que uno se ríe, pero la pasa bien con Vincent. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. ¡Falú! 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 ¡Falú mi, la gente! ¡Suscríbete!